Y en ese mismo sentido también el secretario adelantó que bueno será a partir del día lunes que den a conocer de manera oficial qué actividades quedarán suspendidas en torno al tema navideño, así que estaremos muy al pendiente por supuesto para traerle la información completa. Pero vamos a continuar con más porque por primera vez en Morelia se llevará a cabo la primera feria virtual de la piñata artesanal del 13 al 24 de diciembre. Aquí le presento toda la información. Por primera vez se llevará a cabo la primera feria virtual de la piñata artesanal del 13 al 24 de diciembre. A través de una plataforma digital los artesanos podrán exponer sus productos durante estas fechas. Los artesanos, los creadores, los elaboradores de las piñatas estén ofertando de la manera más digna posible que lo haremos en esta plaza Allende siguiendo todas las medidas sanitarias. Este es uno de los primeros esfuerzos de todo lo que haremos para subir la mayor cantidad de productos locales a plataformas digitales en alianza con otras instituciones públicas y privadas. Es nuestro primer ejercicio de códigos QR, están ya en el mundo digital y invitamos a todas las y los ciudadanos a seguir con la tradición bajo la nueva normalidad, a conocer nuestra página virtual. Los más de 40 artesanos de la plaza Allende serán apoyados con un recurso de 35 mil pesos para la elaboración de las piñatas a través de la Secretaría de Fomento Económico. Así lo indicó Gabriela Deciré Molina, titular de la dependencia. Son alrededor de 40 personas, 7 familias quienes se dedican a esta actividad y quienes junto con nosotros estamos preocupados porque sabemos que tenemos que celebrar con todas las medidas. De manera muy puntual decir que hay un contexto de reactivación económica muy prudente, ha dejado de caer el empleo y queremos cumplir con todas las medidas sanitarias. Por ello la importancia de que quienes se dedican a diversas actividades económicas seamos sensibles y sean sensibles al contexto que pasamos. Hoy no podemos ofertar en las plazas, en los mercados como se ha hecho tradicionalmente porque tenemos que cuidar la salud de los morelianos. Al ingresar a la página deberán de escanear un código QR, el cual marca la ubicación de los artesanos. Además podrán revisar los trabajos de estas 7 familias piñateras. Como meta se tiene que logren vender por lo menos mil piñatas como en años anteriores. Finalmente la funcionaria municipal señaló que se realizaron remodelaciones a la plaza Allende para que los artesanos tengan un lugar más digno en donde exponer sus productos, los cuales van desde los 30 pesos dependiendo del tamaño de la piñata. Jesús Tapia en las imágenes a Mayrani Gutiérrez, Noti 13.